Se permiten, en base a esta orden, actividades deportivas de carácter individual, sin contacto, y también la realización de paseos diarios. Esta orden entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de las cero horas del día 2 de mayo, por tanto, pasado mañana. Se permite la práctica de cualquier deporte, que debe realizarse siempre de forma individual, sin contacto con terceros, una única vez al día, y dentro del municipio de residencia. No se permite, para la práctica de deporte, desplazarse a otro municipio. En cuanto a los paseos, se podrá salir acompañado con una sola persona conviviente o una cuidadora habitual, si así se requiere. Se podrá realizar, en una distancia no superior a un kilómetro respecto al propio municipio, un paseo al día. Se excluyen de estas actividades, esto es muy importante resaltarlo, aquellas personas con síntomas o que estén en un periodo de cuarentena o en aislamiento domiciliario por haber sufrido de la enfermedad o por haber sido contacto estrecho de una persona que haya sufrido de la enfermedad. En todas estas actividades hay que mantener, de una forma muy importante, las distancias interpersonales. Hay unas franjas horarias, esto también es muy relevante, que determina esta orden para cada una de estas actividades. En primer lugar, para la práctica de deporte individual y los paseos, esto se podrá elevar a cabo entre las seis y las diez de la mañana y entre las ocho y las veintitrés horas de la noche. Insisto, franjas horarias para hacer actividad física de carácter individual, sin contacto con terceras personas y paseos con un conviviente. La actividad física en el propio municipio, los paseos con el conviviente, a una distancia máxima de un kilómetro del domicilio. Seis a diez de la mañana, ocho a veintitrés horas, a once horas de la noche. Aquellas personas que requieran salir acompañadas de un cuidador o cuidadora, porque tengan algún nivel de dependencia, se les reserva un espacio horario, una franja horaria específica, de diez a doce de la mañana o de siete a ocho de la noche. Insisto, aquellas personas dependientes que requieran ser asistidas en su paseo por una persona, por un cuidador, y por tanto, tienen una franja específica, insisto, de diez a doce y de siete a ocho. Y el paseo, los paseos autorizados ya para los niños menos de catorce años, se restringen a la franja horaria que va desde las doce a las siete de la tarde.